¡Bienvenidos a ETHNOWS! La fotosíntesis de las plantas es uno de los procesos fundamentales que mantiene el equilibrio de los ecosistemas y la vida en la tierra. ¿Sabes cuál es la importancia de la fotosíntesis? ¿Sabes por qué es importante el dióxido de carbono en la fotosíntesis? Te lo contamos todo a continuación. Es uno de los mecanismos bioquímicos más importantes del planeta, ya que implica la fabricación de nutrientes orgánicos que almacenan la energía lumínica del sol en distintas moléculas útiles, es decir, carbohidratos. Por este motivo, su nombre proviene de las voces griegas foto, luz y síntesis, composición. Para que se produzca la fotosíntesis de las plantas, es necesaria la presencia de la clorofila, un pigmento sensible a la luz solar y que es aquel que les confiere a las plantas su característico color verde. Las plantas acuáticas y terrestres pueden realizar la fotosíntesis, pero también otras especies vegetales como los helechos, las algas y algunas bacterias de vida libre. Para ello, tienen dos formas. Fotosíntesis oxigénica. Aquella que produce azúcares útiles para la planta y a su vez consume dióxido de carbono y subproduce oxígeno. Este tipo es fundamental para la respiración, dado que funciona con el intercambio de gases a la inversa. Fotosíntesis anoxigénica. Aquella que no produce oxígeno, pero aprovecha la luz solar para romper moléculas de sulfuro de hidrógeno. De esta manera, libera azufre a su entorno o lo acumula en el interior de las bacterias, que son capaces de llevarla a cabo. El intercambio de gases que se produce durante la fotosíntesis es fundamental para los ecosistemas y para la vida. Ahora que ya conoces un poco más de la importancia de este proceso, cuéntanos. ¿Habías oído hablar de la importancia de este proceso? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!